Se debe licitar el litio, Francisco Vidal, el oro blanco chileno. Vamos por lo básico. Hay una polémica en esta licitación del litio porque se hace a última hora, se hace al final del periodo, en un momento complejo, precisamente una conversación que se ha dado con el litio importante. Y vamos a arrancar con... Queremos... Señor director, denme cámara. Queremos que usted en la casa entienda el tema del litio, lo converse con conocimiento y con información en la mesa de la casa. Que sea un tema de conversación, no solo el doctor Milagro, sino que también el litio. Y para eso le vamos a entregar herramientas a usted para que se maneje. Para que se maneje, señor. Y para eso Francisco Vidal ha hecho una gráfica de espectaculares desde lo más básico. ¿Partago? Profesor. ¿Qué es el litio? Extraordinario. Ahí tienen ustedes. Uno, se encuentra en salmueras naturales, pegmáticas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Ahí está. Bien para nosotros, una parte importante de las reservas del mundo del litio, nuestro Chile. Segundo, miren, es el metal más liviano, con la mitad de densidad del agua y presenta condiciones en la conducción del calor y la electricidad. Para el cambio climático, para enfrentarlo, ahí hay un camino. Tercero, el carbonato de litio es el producto con mayor volumen de transacción comercial, convirtiéndolo en el compuesto más importante. O sea, además, se vende bien. Cuarto, este es un privilegio para Chile. Tremendo. Posee alrededor del 52, la mitad. La mitad de todas las reservas mundiales del litio, en forma de salmueras. Y último, el mercado del litio es creciente, con un crecimiento promedio de entre 10 y 12 anual en los próximos 5 años. O sea, para Chile, para el Estado de Chile, para la sociedad chilena, es una suerte, un privilegio contar con lo que se denomina el oro blanco. Que es parecido a lo que nos ha pasado siempre en su momento, fines del 19, principios del 20 con el salitre y hasta el día de hoy con el cobre. ¿Para qué? Ahí estamos. Países con mayor reserva y producción de litio. Fíjense dónde estamos nosotros. Doblamos a los chinos. Nosotros somos 19 millones y los chinos son 1.600 millones. A los argentinos y a los australianos. Esta es la reserva. La reserva. O sea, imagínate lo que hay por delante. Hijos, nietos, niños. Mira la producción de Australia. Claro. No, Australia, olvídate. Mira cómo produce y tiene mucha menos reserva que nosotros. Tiene 1.600 y produce 14,3 millones. Así que, sigamos bien, sigamos. ¿Para qué se usa? Bueno, ustedes ven ahí polímeros, medicina, aliazones con aluminio, aire acondicionado, cerámica, vidrio, otros, lubricante. Ojo, baterías. Ahí estamos, ¿ah? Yo creo que ese es el futuro. Piensa en la industria automotriz. Piensa en cambiar la gasolina, el petróleo por batería, por conducción eléctrica. ¿Puedo contar una anécdota, Julio? Por favor, cuéntela. El auto que me fue a buscar en mi casa hoy día era eléctrico. Muy bien. 50 taxis en Santiago. Entonces le metí conversa al compadre. ¿Y usted qué es malo para conversar? Malo para conversar. Entonces, fíjate que él... Esto está empezando, ¿ah? Este taxi funciona con electricidad. Él carga todas las noches en su casa, un enchufe. Le dura para todo el día siguiente. Para todos los viajes que hace el día siguiente. Paga 120 mil pesos mensuales en luz. Versus 600 mil pesos en gasolina. Mensuales al ser taxi. Mira el ahorro. Pasa de 600 lucas a 120. Es el taxista. Impresionante. Y además, lo sé mucho de mecánica, me decía que no hay que hacerle revisión técnica, ni cambio de aceite, me habló del embriague. Oye, ahora, son caros los autos. Ese auto, donde yo venía, le pregunté el precio. El precio de mercado son 28 millones de pesos. Claro. Ahora, con un subsidio del gobierno, él lo compró en 21. Pero olvidémonos, Julio, tuyo, la vida sigue, nietos, hijos, bisnietos, tataranietos. Pero, para allá vamos. Es lo que viene. Para allá vamos. Ya algunos países tienen calendarizado la salida del otro vehículo. Exactamente, en Europa sobre todo. Sí. Y si para allá vamos, mira el destino que tenemos con el litio. Varios usos. Pero este, este en particular, es el uso del futuro, en mi opinión. El de las baterías. Oiga, oiga, tengo un dato muy bueno que se lo vi a René Canales. Que en Twitter tiene una página increíble. O sea, tiene una cuenta increíble, René Canales. Ya. Y lo copié, lo corté y lo pegué. Y la verdad es que él da un dato genial que me gustaría compartir con usted. René Canales. Yo lo tengo como, aquí él es matemático. Es genial. Así que lo puede seguir en Twitter, se lo recomiendo. René Canales. Me pone, pone él, dato freak. La licitación de 400.000 toneladas de litio es el equivalente necesario para la fabricación de unos 10.000 millones de baterías para teléfonos móviles. De unos 3.500 mAh cada uno. Que corresponde a la carga promedio de las nuevas generaciones de teléfonos celulares de gama media. Nada malo, ¿no? Mira, como él bajó el dato. La licitación de 400.000 toneladas de litio es el equivalente necesario para la fabricación de 10.000 millones de baterías para teléfonos móviles de última generación. Mira. Mira, porque ahí está, en las baterías todo. Vamos con la polémica. Nos metemos en la polémica con este dato freak de René Canales. Vamos viendo. Tengo titular. Ahí está. Ministro Llobet se reúne este miércoles con el comando de Boric por licitación del litio. En la cita, el secretario de Estado explicará el proceso en curso de sus razones e implicancias en representación del presidente de la Secretaría de Sitches, Diego Pardó, y el coordinador del equipo de minería, ahí está, Willy Cratch. Cratch. ¿Cuál es la problemática como profesor? Explíquelo en fácil, por favor. Lo que sucede es que el gobierno, dado todo lo que dijimos antes del enorme potencial que tiene el litio, abrió una licitación para licitar 400.000 toneladas. Ojo, aparece un número grande, pero es el menos del 5% de las reservas que tenemos. Sin embargo, son 400.000 toneladas. Creo que además la va a licitar en 5 paquetes, de 80.000 cada una. Y se presentaron 5 o 6 empresas. Creo que en los próximos días se sabe el resultado de la licitación. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Ya entramos en otra dimensión. El gobierno que ganó, el presidente electo que ganó, tiene en su programa una idea para el litio, que es crear la Empresa Nacional del Litio, junto con las privadas que hay hoy día. Pero esa Empresa Nacional del Litio, obviamente le gustaría administrar a esa empresa los 400.000 toneladas que se están licitando. Aunque estas sean pocas, desde el punto de vista de la reserva total. Entonces, te fijas, Julio César, que hay un tema como de fondo. Porque esta licitación, lo que pasa es que consolida el mercado privado en el litio. Con los mismos productores de hoy día, o con nuevos que se incorporan. Mientras que el gobierno que ganó... ¿Y Sokimich va a participar en esto también? No sé. Es que nos vio el nombre de Sokimich. Puede haber cambiado de razón social. En los postulantes. Además, hay muchos cruces. Avermein, Sokimich, Tianqi, los chinos. No, no, olvídate. Pero ¿cuál es para nuestro televidente? El problema de fondo es qué hacer con el litio. Dado todas las potencialidades que definimos. ¿Seguimos privatizándolo con esta nueva licitación? Aunque sea un poco volumen dentro del total. O bien tomamos la decisión de que este futuro, que ya lo hemos descrito, esté en manos del Estado, para que a su vez la utilidad, el excedente, la producción, quede 100% en la sociedad chilena. Y por eso, si tú me preguntas mi opinión, yo creo que lo sensato, sin pelear, es, sabe qué más, detengámosla, lo que está haciendo el ministro hoy día. Porque esa reunión es clave. El ministro está diciendo, bueno, yo me junto con el nuevo gobierno y busquemos la fórmula sensata. ¿Cuál sería la fórmula sensata? Oye, esperemos que el presidente asuma, va a nombrar su ministro de minería, y veamos, porque el proyecto de ley que crea la empresa nacional del litio, no sabemos si es en marzo, en mayo, en junio. Pero el tema de fondo es, dado que el gobierno que ganó y el presidente que ganó, quiere hacer del litio una especie de nuevo acodelco, es contradictorio a esa decisión seguir privatizándolo. Claro, porque, y puede ser o no, una nueva acodelco del litio, digamos, a partir de los números que vimos. Obvio. A partir de los números que vimos, y a partir de las necesidades que el mundo de la tecnología va a tener con el litio, que seguramente, ¿no es cierto?, va a hacer que sea muy cotizado, que a un país como Chile puede servir, si hace ahí una buena empresa, si vende bien, ¿no es cierto?, incluso si empezamos a fabricar baterías. Mejor todavía. Bueno, son más de 100.000 millones de dólares los que el Estado de Chile ha recibido desde 1971 a la fecha. Más de 100.000 millones de dólares. ¿Para qué? Salud, educación, vivienda, defensa nacional, la ley reservada. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué no? Esa es la discusión de verdad, Julio. La discusión de verdad es, ¿nos hacemos cargo del litio como Estado, como sociedad, o seguimos privatizándola? El argumento del ministro dice no. En el fondo, ¿quién hace el negocio? Exacto. En el fondo, ¿quién hace el negocio? Porque, en el fondo, yo creo que lo que tenemos que mirar como país es, ¿para qué? No solo, ¿quién hace el negocio suena feo? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Porque si ese dinero se transforma en lo que todos esperamos, ¿no es cierto? En este oro blanco, va a generar ingresos sustantivos para temas sociales. Si finalmente Chile ahí es donde está su talón de Aquiles, ¿no? Porque tenemos muy pocas posibilidades de generar recursos de otra manera, a través de los impuestos, etc. Y generando acá un buen proyecto. Y esto, el argumento del ministro es interesante. Fíjate que tú, licitando menos del 5% de nuestras reservas, menos del 5%, capturas mil millones de dólares al año. Bueno, pero ¿por qué no lo hace la sociedad chilena a través del Estado? ¿Por qué no un segundo Codelco? Porque quiero decirte, además, para nuestros televidentes... ¿Cuánto explota Sockimich, sabes? Debe ser el más grande, junto con Avermal, Avermal, ¿ya? Porque también hay que darle una vuelta a cómo se hicieron de Sockimich... Ah, no, eso es parte de la privatización. Por eso te digo. O sea, ya el Estado de Chile perdió Sockimich... Perdió. A partir de estas privatizaciones. Hay un buen libro ahí. Muchos. Ah, pero hay uno de la... Monqueber, que es... María Olivia Monqueber. De María Olivia Monqueber. Que se llama El saqueo de Chile. Bueno, y ahí está la historia de Sockimich. Y no solamente Sockimich. No, pero estamos hablando del litio. Estamos hablando del litio, ¿para qué le vamos a meter pelo a la sopa? Estamos hablando del litio. Y ahí está el origen de cómo Julio Ponce Leru se hace... De la empresa. De la empresa Sockimich, que termina financiando transversalmente a la política, y es lo que todos conocemos, ¿no? Así es. Y una de las más grandes fortunas del país, ¿no? Creo que es la cuarta o quinta. Claro que sí. Entonces el punto siguiente... Mal negocio no es. No, pues. Y menos con lo que vimos al principio, por culio. Entonces la pregunta... De verdad. De verdad. ¿No será el momento, con todas estas ventajas que tiene el litio, de que sea el Estado de Chile quien la aproveche en función de todas las necesidades que tenemos, en vez de seguir privatizándonos? Esa es la pregunta. Yo tengo mi respuesta. Yo prefiero un Codelco II, una empresa nacional del litio, que produzca, que... Y al igual que el Codelco, todos sus excedentes van al Estado. En vez de repartirlo con empresas privadas. Es el punto. ¿Qué tal? Mire... Oye, ¿otro tecito será posible? Otro tecito... Mire, este tema es bien interesante porque también es muy importante transparentar todo esto. Obvio. Es el mineral del futuro. ¿No es cierto? Y Chile tiene la mayor reserva. 52% de las reservas conocidas. O sea, no. Poner foco ahí es ser ciego. Está obvio. Es hipotecar. Y esto es para cualquier tendencia política. Obvio. No, no es para uno... No, esto debería ser transversal. O sea, la discusión en el Parlamento debería ser cómo hacemos... Exacto. ¿No es cierto? Para nosotros generar acá recursos para... Para lo que necesitamos. Hay un punto, ¿ah? Como que no hemos demorado en tomar las decisiones sustantivas. Entonces leía yo al ministro que decía que teníamos el 37% del mercado mundial. Hoy en día estamos en el 31%. Y alcancé a ver la estupenda presentación que hicieron del tema. Que en el 2012, salía hablando el subsecretario Wagner, teníamos el 41% del mercado mundial. Entonces fíjate. 41%. Es que mira los australianos. 27%, 31%. Pero mira los australianos. Cómo están produciendo versus la reserva que tienen que... Menor. Versus la reserva que tenemos nosotros, no alcanzamos la producción. Así es. Pero la demanda va a ser cada vez mayor. Cada vez mayor. Sobre todo europea y americana. Ahora, la demanda vimos como las nueve utilizaciones del nidio. Pero la batería, la medicina... Entonces son estas... ¿Sabes qué increíble vivir momentos de este tipo? Porque aparece como una picantería, la licitamos o no. No. Aquí hay decisiones para los próximos 100 años. Argentina tiene casi un cuarto de nuestra reserva y produce casi la mitad. Exactamente. De nosotros. Así que... Así que... Y lo sensato le hace bien al país. ¿Para qué seguir peleando? Oye, posterguemos la licitación y que el nuevo gobierno vea cómo se hace. Si mantiene la licitación o sencillamente crea la empresa nacional del nidio. Ahora, cualquier cosa o sugerencia antes de firmar un contrato. Porque si tú firmas un contrato, licitas, firmas contrato. Bueno, después no puedes quitarle lo que firmaste. Porque se van al tiro a los organismos internacionales, al CIAD y olvídate. Imagínate, René Canales en el mismo Twitter ponía, el que nos contaba que con lo que se iba a licitar se podían hacer 10.000 millones de baterías para teléfonos móviles. De baterías de última generación. Para teléfonos de última generación dice... Imagínense los ingresos de los fabricantes. Si cada batería de teléfono móvil se comercializa unos 20 dólares en baterías de marcas genéricas y 50 dólares o más en casos de marca premium. En un ponderado de ambas, toda esa producción podría ser el equivalente o superior al PIB anual de Chile. Son 300.000 millones de dólares. Es una locura, solo con esas 400.000 toneladas. Bueno, lo que pasa es que René Canales, que lo estoy conociendo a través tuyo, con esos datos son... Bueno, ¿qué argumento puedes tener contra esos datos? Y eso es que estamos, ojo, 400.000 toneladas es el 5% de todas las reservas. Imagínate lo que hay ahí. Imagínate que él habla hasta del PIB de Chile y él comenta y dice... Está viendo el programa, pero se dice... En el 2030 las marcas alemanas de vehículos han determinado como el término de la fabricación de autos a combustibles fósiles. ¿Y cuál es la alternativa? La batería eléctrica. Claro. Y ahí entramos con todo con el litro. Y nosotros tenemos... Sí. Entonces, nos pasaríamos... No puedo decir lo que quiero decir, ¿no? Mira, hay mucha gente que desde hace 10 años, estamos en el 2022, 2010, 2012, hace 10 años, viene transmitiendo con el tema del litro. Sí. Se acuerda que hubo una licitación que tampoco se hizo. Pero con el tema del litro viene... Y de una u otra forma se han ido postergando, se han ido postergando estas decisiones. Y yo creo que... Pero estas son las decisiones fundamentales. Y como se han tomado decisiones internacionales como esta, que estamos viendo que, imagínate, las marcas alemanas tienen el acuerdo ya. El 2030, ¿no es cierto?, se acaba el término de la fabricación de autos a combustibles fósiles. No se hace ni un auto más a combustibles fósiles en el 2030. ¡Ocho años! ¡Ocho años! Estamos a la vuelta de la esquina. Y como te contaba, yo me vine en un eléctrico. Hoy día. Y bueno, ¿no? O se chupó. Se chupó o venía bien. Bien. Porque... No, se equivocó en ruta. Ah, ya, pero eso no es culpa, no es culpa, no es culpa, no es culpa, no es culpa que se aleje. Claro. Se equivocó de ruta. Oye, me pasión, ando a ser. Claro. Es que como le sale barato enchufarlo, como... Era un elantro, ¿no? ¿Ah? Era un elantra, era un... No, que estén en la marca. Ya. Oye, oye... Pero era como mediano. Porque como se enchufa y le sale más barato, porque tú estás... Los datos que tú contabas, gasta el 20%. Se me parece increíble. Yo dije, ¿cuánto gastas tú en el auto? 120 lucas al enchufar. ¿Y cuánto gastas en combustible? 600. 20% ¿Qué tal? Se pasó. Son solo 50 autos, fíjate. 50 taxis en Santiago. ¿Y se enchufa en cuánto? ¿Cuánto tiene que estar enchufado el auto para dos horas y cargar? Me dijo que... Bueno, él lo dejó enchufado toda la noche en su casa. Pero creo que dos horas es... Pero si va a una bomba y tiene el instrumento, hora y media. Sí, sí, sí. Echa hora y media y dos. Claro, es que nuestro editor en un servicio centro vio a uno enchufándose en servicio centro y le preguntó. Claro. Se bajó como editor de Contigo en la mañana. Ya. Ya hacíamos lo del litio. Se bajó y le dijo, oye, ¿cuánto tiene que estar enchufado acá? Dos horas. Dos horas. Y con dos horas estoy listo. Ahora... Le cuesta ocho lucas la carga. Claro, pero en el caso de la persona que me trajo, aprovechaba la noche mientras él duerme. Duerme, lógico. Porque no pierde las dos horas en una bomba. Y acá la bomba le cobraba ocho lucitas por los 200 kilómetros. Mira. Le servía las dos horas, ocho lucas, 200 kilómetros. Igual barato. Ahora, tú sabes que de las desventajas que me comentaba este hombre con la experiencia es que el viaje largo tenís que recargar, o sea, no llegáis de una sola pica a la serena. No, vos. Tenís que pegarte las dos horas de recargar. Tenís que pegar la recarga en los vilos. Almorzáis. Claro. Almorzáis y te pegáis la... Uy, pero el auto funcionaba, pero... ¿Sí? Impegues. ¿Qué pasa si se corta la luz? Oye, la pregunta mala, vos. Esas preguntas estúpidas. El programa más visto en Chile, vos, hombre. ¿Qué tiene que ver que se corte la luz, hombre? Si el hombre está cargado ya, vos. Bueno, ahí no queda otra que empujarlo. No, si se corta la luz, da lo mismo. Si el hombre está cargado, está cargado. Claro. Oiga, el problema es que no todas las bombas tienen para cargar, vos. Pero el otro día salió un mapa, creo que en Luz, no me acuerdo en qué diario, salieron en varios, el mapa donde están los servicentros que se pueden enchufar. Claro, pero son pocos. Pero, oye, vamos a tener que acostumbrarnos. Si aquí esperamos estar vivos, ¿no? Bueno, yo, bueno, me queda poco. No, pero usted va a estar vivo. Pero, imagínese enchufando el auto en la noche. Aquí me están diciendo, ah, que podría estar muerto. Si sigue con los hábitos de hoy día, aquí la gente es bastante directa, ¿no? Que vaya cambiando por vaporizador y todo. Un vaporizador de litio, le dice. Bueno, es que hay que ir, hay que ir aquí, ¿ah? Bueno, aquí tenemos la gráfica, esta gráfica que está ahí, que es una gráfica, digamos, derechamente muy auspiciosa para China. Con esta reserva en miles de toneladas, mira, impresionante ver lo que tienen otros países. Poco China, ¿ah? Y también produce poco, tienen que estar comprando mucho. Bueno, pero uno de los... Accionistas, se hicieron de accionistas. Uno de los empresas que están solo chinos. Sí. Además, los chinos, olvídate, ¿eh? Son hartos, pues. No, pero además, ¿cómo se expanden en América Latina? Son hartos. Si en China, en China está lleno lo que más hay de chinos, en China. Pero acá, pero acá, CGE, ¿o no? CGE, todo el área. CGE. Bueno, iban por el registro civil, pero... Sí, el registro civil. Le pusimos un tacle deslizante. Sí. Creo que se llama Tianquila, que está interesada en este lado. Sí, claro. Bueno, ¿van en esta licitación? Sí. Bueno, no hay licitación, que no vayan. Bueno, ahí está. China, que es un tremendo... Entonces, un mensaje al gobierno. Converse el día, ministro, con el equipo del presidente electo. Y pónganse de acuerdo. Pero para qué hay una cosa tan relevante hacerlo ahora, con todas las críticas que hay. Que son críticas razonables, ¿eh? Porque el argumento que se lo leí completo al ministro es que, oye, hagámoslo ahora. Es re poco, menos del 5% de la reserva. Vamos a recibir mil millones de dólares anuales. Pero es como la cosa mirando de aquí a pasado mañana. ¿Por qué no miramos 50 años? Es que hay que hacerla, empezar a hacerlo. Y acá, este es uno de los... Obvio. Este es uno de los horizontes. Aquí hay propósito. Aquí hay propósito, porque además, si acá le empezamos a meter elaboración. Imagínense que tenemos una empresa nacional del litio. Y empezamos a elaborar productos. No solo mandamos litio. ¿A los finlandeses? A alguna batería, alguna cosita, le metemos. Porque, ¿qué nos ha dejado la pandemia? Tenemos ciencia. Sí. Tenemos gente muy buena. Ah, si lo que falta son capitales. Sí. Y ahí hay que tratar de inyectarle capitales para poder... Mira, el cobre se mantendrá firme sobre los 4 dólares y valor del litio se va a disparar en el 2022. Según Bank of America. ¿Qué tal? De acuerdo al informe, perspectivas de minería y metales para el 2022, el valor del metal rojo promediaría 4.451 en el 2022, frente a los 4.312 actuales. Ahí está el cobre, que es una buena noticia. Se mantiene, ¿no es cierto? Pero el litio suena un poquito más, bajan un poquito más, o sea, Maguito, para llegar al litio defecto porque toda esta parte tiene que ver con el cobre. Aquí está la mejora más amplia es para el litio. Fuente de diario la tercera. Mire, aquí está. Ahí está. Mejoró de manera espectacular sus proyecciones para el litio, el Bank of America. Si en su pronóstico anterior, en 2022, lo veía en 15.88, 23 dólares, la tonelada ahora apunta a 25. 60% más. Hoy, un incremento de un 61,5% más. El más amplio de un reporte que considera un grupo vasto de metales. Aquí tenemos la cuña. La demanda de litio sigue aumentando exponencialmente, que es lo que hablábamos en este tema de las baterías. Pero una mayor oferta debería aliviar algo de la escasez. Se lee en el reporte donde agregan, de todas maneras, que existe el riesgo de que los precios no aumenten más. Cuando se reduzca el déficit. Está saltando de 15.000 dólares la tonelada a 25.000. El riesgo de que no suba más cuando el déficit, porque hoy día hay déficit de litio, de producción. Ahí está. De hecho, para el 2023 se anticipa el Bank of America, que una caída de hasta 16.61, que es incluso mayor a la proyectada anteriormente, 17,365 la tonelada. Otros metales. Bueno, hoy día el tema del litio es importante. Mire, también ese dato, si usted me enseñó, si usted fue profesor, si usted lo interpreta y lo apareja, con las decisiones, ¿qué dice el Banco de América? ¿Escasez? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Licitación. Está licitando en un momento de escasez. Sí. Pero quien licita y quien gana son privados que le hacen un aporte bien impuesto. La alternativa es que esa demanda la suma un segundo coderco, donde todo queda en Chile. No una parte se va de Chile. Es de sentido común, ¿o no? Claro. No, si yo le daba el dato nomás que ante la escasez, buena es una licitación. Sí, claro. Para poder, por eso le digo. Bueno, vamos a seguir comentando esto. Son las 11 con 18 minutos. ¿Dónde hay litio en Chile? ¿En qué regiones? ¿De dónde se saca? ¿Dónde van a estar esos...? ¿Arica, Parinacota, Tarapacá? Pero no me digan. No, no, por la pregunta. No. Y ahora mismo que estamos en la tele, tenía que esperar. Yo le hago la pregunta y yo le digo, no me diga nada. Ya. No me digan, ya le digo. Así. ¿Y dónde está el litio en Chile? ¿En qué parte? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué regiones? ¿Dónde podría haber más empleo, mejorar todo? ¿Dónde? Francisco, no me responda ahora. No me responda ahora. Vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos de inmediato. Campana y recreo. Oye, pero después dile al director si podemos pasar a la convención. Todo lo que está pasando es explicarle a los ciudadanos. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Está haciendo la pauta al aire. En un ralito más. En un ralito más. En un ralito más vamos a hacer... Y traemos la pizarra. Ya. ¿Quieres explicar la convención? Obvio. Ya hay todo dicho. Hay más vueltas que la convención en la casa. ¿Tú sabes que se elige como el papa? Sí, pues. O sea, tenemos que decir, salió humo blanco. ¿Salió humo blanco? No, no, no. Vamos a tener que decir porque ese término... Sí, claro. ...del papa cuando salía... Habemos papas. Habemos papas. Salió humo blanco. Claro. Esto está más jodido que el Vaticano, ¿eh? Sí. Bueno, se han dado unas... Hay argumentos para los dos lados. Ah, primero algunos dicen, nos gusta hacer la cocina. Claro. Y otros dicen, no se puede hacer esto sin una negociación. Porque van a estar ahí... Pero hay una fórmula. Las fórmulas que pasen a segunda vuelta. Los dos primeros. Segunda vuelta y se acabó. Acá no hay. Tendríamos presidente ayer en la tarde, po. Ya, pero ayer... Ja, ja, ja. Pero no hay, po. Pero no hay. No hay, po. Pero por eso... ¿Quieres avisarlo después? Sí. ¿Sí? ¿La explicamos? ¿La explicamos? ¿La explicamos? Lo que está pasando, como usted dice, en vivo. Y se caen y suben. Ayer había una candidata que tenía... Era la número uno, po, ¿ah? La Marta... No, era Reyes el apellido. No era Marta. 50 y tanto. ¿Era Reyes el apellido? Sí, Reyes. Ramona Reyes. Ramona Reyes. Y pasó de un momento, empezaron a circular denuncias en redes sociales. Se viralizó y pasó de ser la primera a un voto. Sacó tres. Sacó tres, sacó tres. Esa es la que llevaba uno a tres. En un momento... Y todos los medios tuiteando unas denuncias que tenían. No, ha sido una locura. Bueno, ya vamos a estar con eso, pero volvemos al litio. ¿Dónde se encuentra el litio? El norte de Chile. ¿Dónde está eso? A ver. Yo creo que es Arica, Marinacota, Tarapacá, Antofagasta. Hasta donde... No sé en detalle. Vamos a ayudar con un mapa para que usted explique mejor. Vamos a ayudar con... Aquí está. Un mapa... Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Mira, no me equivoqueo. ¿Dónde es litio en Chile? No me entiendo. Salar de Atacama. Ahí está. Salar de Sudiré. ¿Dónde? Región de Arica y Parinacota. Salar de Pintados. Mira. ¿Dónde? Región de Tarapacá. Harto Salar ahí, ¿eh? Sí, claro. Mire. Y aquí Salar de Atacama, que es el más potente. Hay más, ¿eh? Mire, mire, ahí. Ahí está el Salar de Atacama. A mí, ¿viste? No me equivoquea. En Tofagasta, María Elena, Pedro Valdía. Ahí está el Salar de Atacama. Salar de Pampa Blanca. Salar de Aguas Calientes. Déjame ver si están en la región. Aquí también, poye, mira. La región de Atacama, probablemente tal. Capital Copiapó. Salar de Pedernales. Salar de Maricunga. Salar de la Isla. Ahí se iban para abajo. Yo creo que ahí se nos acaba, ¿eh? Hasta ahí llegamos. Pero mira, mira, baja un poquito el Salar de Atacama, tremendo. Salar de Atacama, mira. Ahí está. Está para bañarse el litio ahí, ¿eh? Oye, ¿cómo no va a ser algo potente para Chile? No solamente haber tenido el Salito en su minuto, el Cobra hasta el día de hoy, sino que tener el mineral del futuro. Tremendo. ¿Cómo no va a ser potente? Qué afortunados, además. Obvio. Es una bendición. Un país que miraba desde Europa. Oye, un fideo largo, esos somos nosotros. ¿Tampoco nos miren menos, señor? Fideo cadosi. Sí, tampoco nos miren menos, señor. Hay hartos países que son un fideo. Flacuchento, como... ¿Italia no es un fideo con bota? Pero es más gordito el fideo. Es más gordito. Es un fideo, es un... ¿Cómo sería? Es un pene, es más gordito. ¿Qué? Un pene. Ah. ¿Un pene? Sí. ¿Has comido, no? No. Pero tú eres experto en chef, pues, en tu restaurante. Yo pensé que me iban a decir que eres experto en chef. Aquí están las empresas. ¡Cálmate, cálmate! Oye, cálmate, cálmate. Son muy ricos, cálmese. Sí, aquí están las empresas ahí, ahí está. Ahí está. En violeta hay Sokimits. Ahí está, que tiene un amplio dominio del... Sokimits. Del mercado, mira, ahí está. Esa otra copiadora, Rockwood. Ahí está. Rockwood. Es que veo mal, fíjate. Sí, es que tiene mucho brillo esta porque es una pantalla externa para uso externo. No se acerque y que queman los ojos. Es verdad. Algo pasa. Es que es más brillante. No, sí, es verdad. Recibió un impacto en mi ojo. Sí, pues, por eso le digo, no se vaya cerca. Ya. No se vaya cerca. Pensé que era de derecha la pantalla. Es de litio. Es de litio la pantalla. No, no, no. Es que como es para exterior, no es para interior, es más brillante. Ya. Entonces, por eso usted no se va a acercar. A todos nos ha pasado ya. De Chile y de Chile. A todos nos pasó ya. A todos nos pasó. Ahí está. Entonces, está SLM también. Pero tú tienes los que están postulando. Yo tengo, pero no quiero ser sapo. No, pero es público. Sí, pero igual. Tengo lo que está, tengo que buscarlo porque lo había sacado. Si me lo leíste hace poco. Sí, pero es que lo estoy abriendo y cerrando ventanas. ¿Podemos poner los cinco que quedaron? Si los busca arriba para verlo aquí en grande. Son los cinco. Hay cinco. Está en el diario financiero, ¿ah? Hay cinco diarios financieros. Son los cinco empresas que quedan postulando para el litio para verlo en la pantalla gigante. Y lo otro, podrías chequear porque tú tienes un acceso a la tecnología impresionante. Sí, tremendo. Aquí tengo todo. Es que yo, para informarme bien, aparte de lo que es más genético, ayer llamé a un compañero y amigo mío que fue subsecretario de minería. Eric Schnake, igual que su padre. Ya, mire, ya. Y me dijo las cosas que hicimos, que explicamos, pero me agregó algo que no me ha salido en ninguna parte, que las 400.000 toneladas se licitan en cinco paquetes de 80.000 cada una. Interesante, ¿eh? Mire, ¿ah? Algunos se pueden llevar quizá un par de paquetes o se pueden llevar todos. Claro. La licitación que era así también me va a acordar. A ver, aquí tenemos, estamos buscando ahí precisamente esa, estamos buscando ahí las cinco, está en el diario financiero. Soquimich me confía, leí que está. Sí, Ave Marle, Soquimich. A ver, tírate el pantallazo para que la gente también lo vea. Pero si lo tenemos, el diario financiero es... Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, eh... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Oferente, ahí está las cinco. Ah, la última es Sociedad Química y Minera de Chile. Ahí está. Me la voy, ahora me tengo que alejar, güey. Ahí está. BID Chile Spa. BID Chile Spa. Ahí está. Oye, cállate la oferta. Eso es lo que oferta. ¿Y quiénes son esos ciudadanos? ¿Alguien sabe? Eh, Ave Marle Limitada. Ese ya existe. Sí. Sí. BID, una marca de auto china, ¿ah? Sí. ¿No será la misma? ¿No será la misma? Cosayach, Caliche, S.A., ahí, oferta 30.000, millones. Servicio de Operaciones Mineras del Norte, mira, 60.000. Y Soquimich tiene dos, ahí lo que dicen los paquetes, ¿ah? Aquí estamos. Ojo con el tema de los paquetes. Ahí están los paquetes, hombre. Claro, ahí está Soquimich, postula por un paquete, no es cierto, 14.000 y por dos paquetes, 19.000. Está bien, hizo como un precio. Pero fíjate que sumando, mira la diferencia, Julio César. El primero, que no sabemos quién es, 61 millones de dólares por un paquete. Versus 14.000 de Soquimich. Cállate, Soquimich, 14 más 19 son 35, no, son 33. 14 por uno, 19 por dos. Pero sáquelo por uno, por uno, son 14.000. 14.000. Por uno, Servicio de Operaciones Mineras del Norte son 60.000. Van a la pelea, Servicio de Operaciones Mineras del Norte, por precio. Claro. Y BID Chile, SPA, que tiene 61.000 por uno. O sea, van a la pelea el uno, el dos y el cuatro. Claro. No, pero el dos no va a la pelea porque el dos es por dos. Ah, no, no, el uno y el cuatro. En el fondo, al BEMAR le paga lo mismo que Cosayacha. Exactamente. Claro. Pero como son las cosas acá, es capaz que gane su equilibrio. Se ven también otras cosas, ¿no? No se mide solo la lucas, ¿no? No. Eso han dicho en otras. Bueno, eso han dicho en otras situaciones. No, yo creo que aquí son los permisos ambientales, el tema hidrográfico, el tema del agua, el tema de las comunidades. Bueno, aquí están los oferentes, ¿no? Ahí está precisamente el artículo que yo tenía en mi teléfono, que lo traspasamos acá, para que todos seamos ahí testigos de los oferentes y cuánto ofertan. Y el número de cuotas, que es lo que decía Francisco, que son cinco paquetes de 80.000 tonos.